Diez años del 15M. El movimiento de las plazas acabó, como cualquier revolución. Es ley de vida. Pero el error es creer que su importancia estuvo solo en el epicentro. Los efectos de un terremoto hay que buscarlos en la lejanía. Los del 15M se ven hoy en toda la política. Del fin del bipartidismo al gobierno de coalición, de la crisis de régimen a la crisis catalana, de la abdicación del rey al parlamento más plural y plurinacional de la democracia. Ha tenido sus réplicas en las mareas, el ecologismo y, sobre todo, la oleada feminista. Y, lógicamente, también su reacción en contra. La Vox es el 15M de derechas. Su indignación contra el gobierno de izquierdas y los catalanistas, contra feministas y ecologistas, migrantes y homosexuales es la intolerancia frente al progreso de la tolerancia. El lado oscuro que quiere parar al luminoso. De la puerta del sol hemos ido al cara al sol. Pero si ladran es porque cabalgamos. Aunque sea cámara lenta y a veces demos la vuelta. Soy un pesimista esperanzado. Nunca he pensado que se pueda conseguir el país que se soñaba, pero creo que hay que intentarlo cada día. Vamos lentos porque vamos lejos. Tan lejos como dure nuestra vida. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!